Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito, entra a la misma telemundopr.com ¿Quién lo hizo mejor de ellos tres? Entra a la misma telemundopr.com Bueno, muchachos, Daniel Russell, última pregunta. Seguimos. ¿De qué país fue dictador Saddam Hussein a Pakistán, Beirak? ¿De qué país fue dictador Saddam Hussein a Pakistán y eso es? Incorrecto, es Irak. Muchachos, lo hicieron súper bien, ya hicieron sus 50 preguntas, lo hicieron excelente. ¿Cuántas tuvieron acertadas? 40, excelente. Russell, Dania, gracias por haber estado con nosotros y estén pendientes a ver cómo va esto. Así que éxito, hasta ahora van tan segundo en el Top E4. Así que éxito, gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes por la oportunidad, la experiencia muy buena. Excelente, muy bien, gracias muchachos. Fuerte el aplauso, yo voy a ir a pausa, vengo ya. ¿Quién ganó en el Open Talent Show? Te digo ahora, quédate ahí, quédate ahí, vengo ya. Entra y vota a telemundopr.com ¿Quién ganó en el Open Talent Show? Entra y vota a telemundopr.com